¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Y en esta ocasión le vamos a platicar cómo un fenómeno bien conocido, no solamente por los físicos, sino por cualquier persona que se ha parado en una cocina y que es conocido desde hace miles de años, podría ayudar a resolver de una manera muy efectiva y barata uno de los problemas más serios de la sociedad humana, que es el del consumo excesivo de energía. La generación de energía eléctrica es por sí misma una gran catástrofe ambiental en este momento. Una fracción muy importante de la energía que consumimos, de la energía eléctrica que usamos, viene de la quema de combustibles fósiles, gas natural, petróleo, carbón o derivados del petróleo. Es en parte por eso que el desarrollo de una tecnología de automóviles eléctricos, por ejemplo, suena interesante, pero no tan interesante como podría parecerlo, porque resulta que la contaminación que dejan de emitir los automóviles ahora la tienen que emitir las nuevas plantas de generación de electricidad que tiene usted que colocar para alimentar a los automóviles que antes usaban gasolina. Si usted considera el impacto ambiental de la tecnología de los automóviles eléctricos, se dará cuenta que es parecido, no igual, pero sí es parecido al de los automóviles de combustión interna. Los motores eléctricos son más eficientes que los motores de combustión interna, así que un automóvil de 800 kilos necesitará sustancialmente menos energía para moverse a 50 kilómetros por hora que un automóvil de gasolina del mismo peso. O sea, realmente sí va a haber un cierto ahorro, pero no es muy importante. El verdadero ahorro vendrá cuando comencemos a generar de manera individual en nuestros hogares electricidad en grandes cantidades y a bajo costo. Es algo que ya se puede hacer, pero no a bajo costo. Las fotoceldas todavía son caras. Aunque eso está por cambiar, pero eso es otro tema. El punto es que para generar la vastísima cantidad de electricidad que ya consumimos en este momento, necesitamos quemar combustibles fósiles o utilizar materiales radioactivos. Hay que decirlo, la energía nuclear es al mismo tiempo la forma más verde y la más negra para generar energía eléctrica. Cuando funciona correctamente la tecnología nuclear, tiene un impacto ambiental casi de cero. Se pueden diseñar reactores nucleares que funcionan con una carga cada 20 años y que utilizan casi por completo su combustible nuclear. Los residuos que quedan de estos reactores son mucho más fáciles de manejar. En la mayoría de los casos no se trata de residuos radioactivos de larga duración. El problema es que ese tipo de reactores es el que se necesita para fabricar plutonio, que sirve para crear armas nucleares, y por eso nadie quiere construir ese tipo de reactores. Estamos utilizando reactores nucleares con una tecnología más vieja, más tosca, y que genera una gran cantidad de combustible gastado de reactor, que es muy radioactivo y que puede ser peligroso por decenas o centenares de miles de años. El guardarlos en lugares en donde queden realmente protegidos por ese tiempo se antoja casi imposible. Es un problemón el de la basura nuclear. Además, un solo reactor nuclear que se descompone le produce un problemón ambiental espantoso. Nada más acuérdense de Chernóbil o acuérdense de Fukushima. Bueno, el asunto es que esa misma energía nuclear, que es muy verde, le puede generar problemas ambientales espantosos. ¿De dónde más puede sacar energía eléctrica en grandes cantidades? Pues de presas hidroeléctricas que son horrorosamente agresivas con el ecosistema. Es necesario poner una cortina de roca sintética en donde antes no había una cortina así. Se genera un lago artificial. Eso afecta al ecosistema a veces en muchos kilómetros cuadrados alrededor, en centenares de kilómetros cuadrados alrededor de la presa. Es un problemón. El administrar el impacto ambiental de las presas es algo que nadie sabe hacer realmente. Y el impacto ambiental también se extiende río abajo, porque disminuye desde luego la llegada de agua, disminuye en las inundaciones naturales producidas por los ríos. Y bueno, nada más hay que acordarse que una de las grandes civilizaciones del pasado, la civilización egipcia, dependía de los desbordes continuos del Nilo. Cada vez que se desbordaba el Nilo, depositaba una gran cantidad de lodo rico en materia orgánica en sus orillas, orillas que podían permanecer húmedas gracias al agua del río. Y es por eso que Egipto se convirtió en el granero de Roma, a pesar de ser un país desértico. Las riberas del Nilo eran excepcionalmente productivas en el pasado, gracias a las inundaciones que se acabaron cuando se colocó la presa de Asuán. Ahora, con técnicas artificiales como fertilizantes sintéticos, es posible restaurar esa fertilidad cuando menos parcialmente, pero eso tiene un impacto ambiental desagradable. Estos fertilizantes y otros agroquímicos van a parar a los ríos, de ahí van a parar al mar, y de ahí generan muchos efectos que luego se los atribuyen al calentamiento global antropogénico, como la muerte de corales, como la aparición de grandes cantidades de sargazo y otras cosas más. ¿Tiene solución esto? Hombre, pues claro, desde luego que tiene solución. No, se me espante. Están las fotoceldas, están bajando de precio, y están por aparecer un nuevo tipo de fotoceldas hechas con un mineral que se puede sintetizar, por cierto, y es fácil de reciclar, que se llama perovskita, con B chica y con Y, perovskita. Este mineral permite construir fotoceldas mucho más eficientes, baratas. El asunto es que hasta hace poco no eran estables. Estas fotoceldas duraban pocas horas y se comenzaban a oxidar. Pero resulta que se pueden estabilizar de muchas maneras diferentes. Recuerdo un trabajo publicado, me parece el año pasado, en el que un grupo de investigadores describe una técnica para estabilizar la perovskita de las fotoceldas sumergiéndolas en cafeína, la misma sustancia activa del café, la que hace que permanezca usted despierto fuera de horas. Total, ese es otro tema. No es eso de lo que le queremos platicar. ¿Qué hacer en este momento, en el que todavía no tenemos fotoceldas de alta capacidad y de bajo costo, para generar de manera directa la electricidad para nuestros automóviles y para nuestras casas, y reducir así el impacto ambiental de la sociedad humana sin tener que apagar todos los focos de la casa y vivir alrededor de una sola lamparita? Sobre todo si considera usted que la población humana sigue creciendo y creciendo y creciendo cada vez más rápido. Bueno, aquí le va una respuesta muy interesante que fue publicada por investigadores orientales de una universidad oriental en una revista de investigación que se dedica precisamente al tratamiento de la energía. Resulta que, de acuerdo con un estudio publicado en el 2009 por las Naciones Unidas, las construcciones grandes, lo que llamamos edificios, son responsables hasta por el 40% del consumo de energía eléctrica no industrial. La energía eléctrica que no se utiliza en una fábrica normalmente va a parar o a una oficina o a un hogar. Bueno, estos lugares, los departamentos en un edificio grande y las oficinas en un edificio grande consumen hasta el 40% de la electricidad generada por la especie humana. Y resulta que aproximadamente la mitad de ese consumo de electricidad tiene que ver con el aire acondicionado. Es decir, que como el 20% de toda la electricidad generada por la especie humana se va en calentar oficinas frías y enfriar oficinas calientes. Existe... La principal causa de este fenómeno son las ventanas. El vidrio tiene características infrarrojas muy peculiares. Los vidrios son opacos a la luz infrarroja. La luz infrarroja es la que emiten los objetos calientes. Cuando usted acerca la mano a una brasa de color rojo, esa sensación que recibe usted en la mano es producida por la gran cantidad de luz infrarroja que emite ese rescoldo caliente. Bueno, el vidrio es opaco al infrarrojo. Eso significa que cuando la luz visible del sol entra por una ventana, la luz pasa a través de la ventana sin problemas, la ventana es transparente a la luz normal, esa luz golpea contra las cosas que hay en el interior de la oficina o de la casa. Los muebles, las paredes, todos se calientan por la luz que viene del sol. Ese gas caliente del de la atmósfera de la habitación emite infrarrojo, solo que las ventanas no permiten que salga el infrarrojo. Las ventanas actúan como una trampa, permiten la entrada de luz normal, de luz visible, que se convierte en infrarrojo en el interior de la oficina. la luz calienta a los objetos de la oficina que emiten luz infrarroja, pero la luz infrarroja no puede salir porque las ventanas lo impiden. Como consecuencia, la energía infrarroja se concentra en la atmósfera de la habitación, la habitación se calienta y hay que prender el aire acondicionado. En la noche, las ventanas permiten la salida de luz infrarroja de manera indirecta. Las ventanas se calientan por contacto con el aire caliente de la habitación. Las ventanas se calientan y como tienen una superficie grande, se convierten en grandes radiadores de calor hacia el exterior. Entonces, de día, las ventanas generan efecto invernadero que produce el calentamiento de la oficina y en la noche se convierten en fugas de calor y hacen que la habitación se enfríe más rápido. Estamos fritos, necesitamos utilizar aire acondicionado en el día y calefacción en la noche y todo por las ventanas. ¿Cómo solucionar esto? Bueno, le mencioné un fenómeno conocido por toda la gente que se ha metido en una cocina desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es ese fenómeno? El trabajo que cuesta calentar agua. Usted pone un pocillo con algo de agua en una estufa, prende la estufa al máximo y tiene que esperar un rato sustancial a que el agua comience a hervir. Es porque el agua tiene una cualidad especial, tiene un calor específico muy alto. El calor específico es un numerito que le dice a usted cuántas unidades de energía tiene que darle a cada centímetro cúbico de un material para que se caliente un grado centígrado. Algunos metales tienen un calor específico bajo. significa significa que con poca energía usted puede conseguir que un cubito de un centímetro cúbico de esos metales suba su temperatura en un grado centígrado. El agua tiene un calor específico muy alto. Tiene que mandarle un montón de energía para que suba un poco su temperatura. Esto es lo que hace que el clima sea tan agradable en los mares tropicales. Por ejemplo, las maravillosas costas de nuestro país que son enormes. De día el sol caliente el ambiente pero el mar que está fresco absorbe una buena parte de ese calor y eso hace que la temperatura sea tolerable. De noche debería hacer frío pero como el mar ya se calentó comienza a soltar poco a poco ese calor y eso hace que el clima cerca del mar siempre esté dentro de un rango de temperaturas agradables. Es muy difícil que en un lugar como Huatulco Acapulco la costa occidental de México tenga usted una temperatura suficientemente baja como para que le valga la pena ponerse algo encima de la camisa. Usted puede andar casi todo el día con pantalones cortos y una camisa sencilla todos los días del año y es en buena parte gracias al efecto atenuante que tiene el agua. bueno ¿por qué no construir ventanas que tengan este efecto atenuante? Usted podría construir una ventana de doble vidrio que tuviera agua en medio pero esto por sí mismo no funciona muy bien que digamos. El agua tiende a salirse por pequeñas grietas se evapora eso deja depósitos de sal estas ventanas serían difíciles de mantener pero usted puede hacer una cosa una cosa novedosa gracias a la química orgánica moderna y gracias a la nanotecnología usted puede hacer una sustancia parecida a la gelatina lo que se llama un hidrogel que es una es una malla tridimensional molecular que atrapa moléculas de agua en su interior es como una esponja los huecos de la esponja de esta esponja molecular atrapan moléculas de agua usted pone una lámina de vidrio esta lámina de hidrogel que no suelta su agua con facilidad así que es muy difícil que se vaya secando con el paso del tiempo y luego pone una segunda lámina de vidrio tiene usted un vidrio en sándwich estas ventanas de doble vidrio son muy conocidas en todas partes del mundo se les utiliza precisamente para atenuar este efecto que le acabo de mencionar de las ventanas el problema es que son algo costosas el nuevo diseño de estos investigadores es mucho más barato tiene usted dos láminas de vidrio y en lugar de un hueco relleno con un gas inerte que puede ser argón por ejemplo usted simplemente coloca este hidrogel con la fórmula apropiada este hidrogel es perfectamente transparente es así que no se afecta la visión hacia el exterior la imagen no se ve distorsionada se ve clara se ve bien este hidrogel captura una gran cantidad de agua ¿qué pasa durante el día? la luz del sol brilla sobre la ventana pero una buena parte de la energía calorífica que viene con esa luz se queda atrapada en el agua que está en la ventana la ventana se calienta un poquito como la ventana puede absorber mucho calor porque tiene agua y cada centímetro cúbico de agua necesita absorber mucha energía para subir su temperatura en un grado centígrado incluso durante el día cuando el sol está brillando sobre la ventana si usted toca la ventana la ventana se siente fría la ventana está absorbiendo la energía del sol y está absorbiendo el calor de la habitación eso hace que la temperatura en la habitación suba muy lentamente si hay que prender el aire acondicionado hay que prenderlo por mucho menos tiempo y con mucha menos potencia ¿qué pasa durante la noche? la ventana ya se calentó se pone el sol comienza a ser frío y la ventana comienza a irradiar el calor que capturó durante el día la ventana ejerce el mismo efecto que el océano en las costas de Huatulco en los experimentos que hicieron estos investigadores lograron mantener una temperatura agradable en una ciudad occidental en Beijing incluso cuando primero hicieron una prueba en Singapur y luego otra en Beijing incluso cuando la temperatura exterior llegaba casi a los 50 grados centígrados en el interior de la habitación la temperatura era de 26 o 27 grados un poquito cálida se necesitaba muy poca energía para disminuirla a los 20 21 grados centígrados 22 grados centígrados que mucha gente encuentra agradables y durante la noche en muchos casos no fue necesario activar la calefacción este diseño de ventanas es mucho más barato y fácil de producir a gran escala que el diseño de las ventanas comerciales de baja emisión lo que se llaman las ventajas de energy efficient que son eficientes en la administración de energía si esta tecnología se desarrolla a gran escala en el corto plazo podría eliminar muchos de los problemas más serios de consumo de energía eléctrica del planeta a un costo bajo un edificio podría cambiar todas sus ventanas usted dirá hombre y que tiene de barato eso cambiar todas las ventanas a un edificio bueno simplemente se pone usted a hacer cuentas de cuánto le cuesta cambiar las ventanas por estas nuevas ventanas de bajo costo y de alta tecnología y cuánto le cuesta el sistema de aire acondicionado el comprarlo instalarlo mantenerlo y pagar la electricidad y se dará cuenta que en el primer año ya le valió la pena la inversión y de allí en adelante todo es ganancia para usted en términos económicos y para el planeta significa una reducción importante en el consumo de electricidad justo en el momento en el que estamos por desarrollar la tecnología de las fotoceldas que podría ayudar aún más a reducir nuestro impacto ambiental es una tecnología que llega a tiempo para ayudarnos a enfrentar el serio problema producido por el exceso de población y es una tecnología simple que lo único que requiere es de conocimientos básicos de física y un poquito de visión una última idea ¿cuántas tecnologías de este tipo sencillas y efectivas se quedan en el tintero porque no hay gente suficiente que estudie ciencia y no hay ambientes suficientes en donde se pueda desarrollar? gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias